La victoria en Querena, segunda consecutiva. Cuéntanos un poquito, ¿cómo has visto el partido de hoy? La verdad que desde el minuto uno hemos tenido el partido controlado, sabíamos lo que había que hacer, el déficit que habíamos tenido en otros campos y que había que dar un pasito adelante para demostrar que este equipo puede competir en cualquier campo y contra cualquier equipo. Hoy hemos tenido el partido controlado desde el minuto uno hasta el doscientos, porque han añadido mil minutos, pero bueno, el equipo ha dado la cara y alegre y contento por la victoria. El partido que, como le decía también a Carri, se ha enfranjado a fuego lento, no ha llegado el gol hasta los minutos finales del primer tiempo, pero donde el equipo desde que ha pitado el árbitro al inicio ha estado muy enchufado, muy activo, muy insistente también en ataques hasta que ha llegado el gol. Sí, la verdad que en estos campos es bastante complicado porque son campos muy pequeños, sobre todo las segundas jugadas son muy importantes porque, como no estés atentos, estés despistados, un segundo o medio metro terminan ganándote y terminan metiéndote y adelantándote y ahí es verdad que hemos estado bastante bien. En tres cuartos hoy el equipo también sabía lo que tenía que ser, hemos sido ganadores de primera, de segunda jugada y sobre todo de sacar rendimiento a los jugadores que tenemos arriba. En defensa también, salvo esas ocasiones al final del partido, un poquito de sustillo, pero muy sólido el equipo, tampoco ha recibido amarilla, pero una semana más también con portería cero. Sí, bueno, al final es normal que te creen, ¿no? Como te digo, son campos muy pequeños y con el hecho de pegarle arriba a segundas jugadas te crean peligro. Y la verdad que el equipo no ha concedido nada, hemos estado muy cómodos atrás y sobre todo portería cero que en estos campos es primordial y a raíz de ahí tenemos que seguir creciendo. Ahora semana de parón, toca descansar, reponer pilas, intenta también sumar algunos de los compañeros que tienen molestia para tenerlo disponible. Sí, sobre todo de cara al final de temporada es importante que estemos todos, ¿no? Y esta semana nos va a venir bien para desconectar un poco y, como te he dicho, para recopilar un poquito a los compañeros que tenemos un poco fuera. No te preguntamos la semana pasada, no te tocó ir a rueda de prensa, pero contento por tu primer gol con este equipo en el anterior partido, ¿no? La verdad que sí, contento y sobre todo marcar en Chapín con tu gente, ¿no? Es de las sensaciones más bonitas que he vivido en mi corta trayectoria del fútbol.